Nos acompaña Cristian Torres, jugador de Red Bull, que le ganó 2 a 1 del Pueblo y convirtió uno de los goles. ¿Cómo andas Cristian? ¿Buen día? ¿Todo bien? Buen día, todo bien. La verdad muy contento por el triunfo, lo merecíamos ganar, buen rival. Y bueno, ascender, que es lo más importante, y el domingo que viene pensar en la final. Eso te iba a decir, consiguen el ascenso hoy porque también ganó West Ham, y ya saben que van a jugar el Apertura, la Divisional E. ¿Era el objetivo también ir subiendo de categoría? La verdad que sí, estamos muy contentos. Un gran esfuerzo del golero, todos los compañeros. Gran rival, lo vuelvo a repetir. Y bueno, muy contentos. Los merecemos el triunfo. ¿Y siguen con chance todavía de pelear por el título? Ahora es la frutilla de la torta, ¿no? Sí señor, la última fecha contra el que viene del líder, y bueno, dar todo e intentar salir campeón. Partidazo, West Ham Red Bull en la última, ¿cómo lo ven? Y va a ser un partido muy entretenido, va a estar muy bien, y bueno, somos grandes rivales ambos, y bueno, a dar todo. ¿Le tenés fe al equipo? Obvio, siempre, siempre. El equipo es muy compañero, todos siempre para el mismo lado, y la verdad, muy contento de estar acá. Contarás cómo te sentiste vos, que te tocó marcar uno de los goles. Y la verdad que contento, venía con el arco cerrado hace tiempo, y no podía hacer los goles, no me llegaban, y bueno, me tocó hacer un gol importante hoy, y contento la verdad. Bueno, Cristian, felicitaciones por el triunfo, por el ascenso, por el gol. Fuiste elegido a jugar sana el partido, así que te hacemos entrega de un kilo de hierro para que disfrutes. Bueno, muchas gracias. El domingo que viene estaremos acá de vuelta, dándolo todo. Gracias. Gracias. Gracias.